En esta mañana se atrapan con mi estilo, llenarme de luz de tu vida hasta ya Esta locura dijo basta,ivia con mi garganta Todavía es esperanza dijo basta, todo basta No hay nada Contigo va a estar, tú va a estar No quiero que te vayas a la noche No quiero esconder lo que siento jamás No quiero esconder lo que siento jamás No dejarlo derrotar No dejar que esta infancia nos lleve a la desolación Al desánimo, a la exiferencia o a la apatía Entonces sí que ganarán ellos Ahora más que nunca es absolutamente necesario que demos la batalla No renunciéis a dar la batalla De la palabra, de las ideas En ningún sitio En casa, en el bar, en el trabajo, en los barques, en la calle No resignéis a sentir impotencias del terrorismo Y los que se debilitan ante él Solo si dejamos de luchar Solo si lo hacemos, ETA ganará Y se puede ganar a ETA 12 años de traición y de mentira De mentira grave como en la revista política que no se vea Decenas, decenas de reuniones durante todos estos años De contacto, de co-economismo con sus aspirados Pero, un profesor brindando a detenciones y atentados como ya que Jesús en Jure reclamaba hace muchos años por el Espíritu No nos sorprende En Jure reclamaba hace muchos años por el Espíritu Y según por el Espíritu ¿Qué es mi Himad üsturaHcase? Con el unduardo, Jesús en Jurefort Cá图ONO en Jure19 Con los освاتiven Cá图ONO en Jure Co-raelita Conwill control Con ese espíritu In Juremm Con mío tú nos dimos Con el otro Con Los AUDIENCE Con el Jure Los ll fanmundos en Jure A él y miren cómo aquí ordenó que su infinito y compañía asesinara a otros guardias cubiertas. Nuestros guardias cubiertas. No nos contó eso que es que se miren. Un profesor que ha posibilitado que cuando en 2004 la casera se encontró un cuarto de hora de palmarla ese cuarto de hora se haya eliminado hasta los milagros. Con episodios tan nerviosos como el del Maizal, se ha dedicado a su libro que acaba de vivir un día sin votación sobre el episodio del Maizal. El episodio del Maizal, la gran cañón del Maizal, perjudicó probablemente a la lucha contra terrorista. Acertó 54 mil euros a la ETA para engrasar el asesinato de hombres españoles. Y hablando primero, en todo esto, en esta segunda fase, no se salió en la primera. Circulan los personajes al mando de los cuales está Brian Curry. Ese señor que digo yo que hace caso con cargo a nuestros humanos. El pasado. Porque si no esto no se terminaría. Panamina el pasado. Quieren que nos olvidemos del pasado. Porque la vinculación de estos sacamantecas con el asesinato de 850 españoles precisamente se produce en ese pasado. En ese pasado. Que ni reculan, ni condenan, ni pagan por él, ni están dispuestos a pagar por él. Ni a parte no les quiere hacer pagar por él. Los soldiers también tienen tierra. Y estos van a evitar la sangre de 850 españoles que por cierto, en el presente siguen muertos, no son pasados. Siguen muertos. Y esos muertos reclaman justicia. Justicia con mayúsculas, señores. porque la justicia que se debe a las víctimas del terrorismo es la justicia que se debe a toda la nación española porque fueron asesinados por atacar a toda la nación. Lo matan por un proyecto político totalitario que pasa por romper España que España somos nosotros en convivencia. Así que sí, las víctimas del terrorismo y la política están íntimamente conectadas es como intentar separar la zan y el agua y el mar, es imposible. Yo, cada vez que escuchéis a alguien que os diga, sobre todo con cara piadosa ¡Ay, no mezclemos víctimas y política! ¿Estáis ante un ingenuo o ante un malvado? Porque hay muchísimas víctimas, muchas víctimas que fueron asesinadas porque decidieron ser libres, por pedir libertad por hablar en el espacio público, por hacer, oh cielos, política con mayúsculas, porque somos ciudadanos. Estos que dicen que no hay que hablar de política con las víctimas lo que hacen es lo siguiente, el terrorista primero te mata en la carne y hueso y este señor te mata civilmente. Así que de aquí hablaremos las víctimas. ¿Cómo que no nos interesa la política, por Dios? Es una cuestión de libertad. La política es algo al servicio de todos. Otra cosa son políticas mal realizadas. Es un tío postero sobre la fuma de las víctimas del terrorismo. Este camino, efectivamente, como decía Zapatero, y como se han casado en el Ejecutivo, es largo, difícil y no ha terminado. El proceso sigue. Y mientras siga el proceso, nosotros nos seguiremos como un ente. Si por callar a los nuestros, los matamos, ¿calleríamos nosotros? No ha terminado. Yo deseo que mientras no hay una fuerza, no caeré. Y diré, haz tu instalo, Zapatero, el que no crees, no, el que no crees, no caes. ¡Aplausos! 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 No lo sabemos. Que la producción de la sociedad, que están donadas por las bodestas percutivas, que importan un cumplimiento, pero también deben inclado, y una borde vacuna a la que se desprime, a sus relatorias y a sus frentes, y que han Informe que estás en la orden de mi calma. Por ello, no se preocupen ustedes, señoras y señores, magistrados de que un arma funcione. ¡Vamos a por el arma! ¡Que las chicas de las mujeres que las rompemos, no las rompamos! Por parte de nosotros, entre todas ellas, hay una relación con el que ya no va a pasar. Los terroristas letras, al mar de los milíneos de la paga, secuestrados, extorsionados, coordinados, asesinaron a casa mil personas por ser engañones y por defender el ordenamiento constitucional. Y ahora ustedes, con esta extorsión, contribuyen a la vida directa, tratan bien su memoria, y vamos a ver las chicas de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!